Música Esta ley viene a zanjar una asignatura pendiente importantísima que tenía la sociedad con los niños, que es el eslabón más débil de nuestra sociedad. Hoy, lamentablemente, Internet es un instrumento que utilizan mucho estas personas como herramienta de captación. Generalmente lo pueden hacer a través del grooming, a través de la seducción. Y una vez que pasa desde el ámbito informático o virtual al ámbito físico, ahí le hace mucho más fácil al delincuente cometer todo este tipo de hechos. La lógica y el circuito de la pornografía infantil nos hace creer que la tenencia es claramente para una posterior distribución. Y con esto se vulnera claramente porque la tenencia de pornografía infantil genera demanda, la demanda genera oferta y la oferta genera producción y abuso sexual de menores. Generalmente son adultos de todas las edades, de todos los extractos sociales. No hay discriminación con respecto a eso. Lamentablemente no hay un perfil particular del delincuente. De hecho, la habilidad y la insistencia, hay casos donde para captar al menor y llevarlo a este terreno pueden estar días, meses, inclusive años, porque lo que se logra es la persuasión del menor para que acceda pacíficamente a un encuentro. Lo importante es darle las herramientas al Poder Judicial cuando uno va a hacer la denuncia del material sin ningún tipo de alteración para que se pueda trabajar lo más perfectamente posible y obtener los datos que necesita la investigación. Desde muy temprana edad los niños utilizan internet y es por ello que sin asustar al menor o sin alarmar a la familia tienen que tener conciencia de que del otro lado del teclado puede haber delincuentes muy hábiles que los pueden llevar a un terreno que significa la comisión de uno de los delitos más graves del Código Penal que son los delitos contra los niños. Somos nosotros, los padres y los docentes que pasamos tantas horas con los chicos quienes deberíamos informarnos acerca del alcance, las consecuencias y los peligros que implica navegar en una internet no segura y en base a esto poder acompañar a nuestros hijos, transmitirles esta información, conversar mucho con ellos y a nivel estado que se generen claramente políticas públicas importantes para que esto llegue a los menores de edad de todo el país. ¡Gracias!